Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Hicemos un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, porque quiero me tú Cuando mi amor viene, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quiero me tú Cuando mi amor viene, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quiero me tú Cuando mi amor viene, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Pero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y no te siendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Pero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y no te siendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y no te siendo en tus brazos Cuando entreba tu